mucho gusto gracias gracias por el espacio el programa para micro y pequeñas empresas es un programa que inició la corporación de fedex es un programa que le da el espacio a las empresas y emprendedores que nos cuenten un poco de cuál es su historia que nos cuenten un poco de cuáles son sus sueños y es un programa muy bonito es la primera vez que se lanza en guatemala empezó en el 2012 en eeuu se replicó en latinoamérica en el 2015 y pues a partir de este año lo tenemos ahora en guatemala todas las personas si empezamos por micro empresas son todas aquellas que son de hasta 10 trabajadores las pequeñas empresas que son de 11 a 80 trabajadores que sean con fines de lucro y que para el 11 de abril del año presente hayan tenido seis meses de actividad económica comprobable pueden participar este año también se le da el espacio para que emprendedores de toda guatemala que tengan 12 meses de actividad económica comprobable también puedan participar entonces está abierto para que tiene que ser con fines de lucro y también tiene que ser basados en guatemala esto es bastante bastante interesante porque la bolsa es de aproximadamente 70 mil dólares dividida entre los 10 primeros premios el primer premio para el gran ganador es de 20 mil dólares el segundo premio también para el segundo lugar sería 14 mil dólares y los ocho premios restantes están divididos entre 8 mil y mil dólares esto es un premio en efectivo y se puede utilizar para para lo que necesiten adentro de la empresa ya sea desarrollar un programa de marketing digitalizarse porque ahorita es es bastante importante en guatemala la presencia digital y o comprar equipos nuevos lo que ellos sientan prudente para para el desarrollo del negocio claro que sí es es bastante bonito realmente ya cuando uno se se mete a se puede meter a nuestras redes sociales y ver un poquito de las otras historias historias y historias de éxito como como mencionaba el programa empezó en el 2012 verdad en eeuu en este país por ejemplo han participado más de 50 mil empresas también se ha repartido más de si no estoy equivocado son tres millones de dólares entre los primeros ganadores en el 2015 se replica en toda latinoamérica que es un poco más cercano a lo que nosotros estamos manejando en guatemala que colombia argentina brasil república dominicana y y me gustaría pues hablar un poquito de un caso de república dominicana en específico porque pues es bastante cercano a guatemala estamos hablando de mercados del mercado del tamaño del mercado y pues está la historia de ecotrofeos en ecotrofeos y su dueño modesto pues ellos son los ganadores del año pasado era un emprendimiento bastante pequeño empezó como un diseñador de mobiliario que se va a colombia y en colombia está en un congreso de muebles y pues platicando le dicen bueno y también hay un mercado para trofeos pues él se lleva a esta idea de regreso a república dominicana la desarrolla ingresa al programa y pues gana es el primer lugar es un es bastante interesante porque pues la parte de trofeos son de material reciclable algo que no es común en nuestros países verdad es algo que nos nos encantaría desarrollar más pero aún todavía no no es no es común y pues con esto con el con el dinero y pues con el premio solidifica su imagen como empresa logra sacar nuevas con instituciones financieras logra sacar préstamos para crecimiento ahora se pasa a un nuevo local a siete personas nuevas está pensando en exportar a méxico a brasil entonces con el programa pues no sólo es sólo 20 mil dólares que ganó es bastante es una suma bastante grande pero también le da una imagen sólida en frente de los compradores en frente de las instituciones financieras y logra hacer este crecimiento bastante bonito entonces pues ahora logra reciclar más logra contratar nuevas personas y tiene un impacto bastante grande definitivamente eso es algo importantísimo es algo que se está tomando en cuenta específicamente cuando estamos viendo los participantes productos innovadores desarrollo de diferentes servicios innovadores la innovación es realmente importante en un mercado actual que está cambiando y la innovación es esencial si el programa empezó el 11 de abril de este año y termina las inscripciones hasta el 10 de julio a las 11 159 pm y tenemos más de 300 participantes actualmente pero tenemos también muchos participantes que empezaron su proceso y no lo han terminado y entonces pues si empezamos con cómo se empieza pues ingresan a la página fedex.com diagonal programa fedex diagonal gt y al ingresar a la página pues crean un gran su perfil sube la información de su empresa tres fotos pueden también ingresar un video de 60 minutos no es necesario pero pues definitivamente es un buen aporte para el perfil y tienen hasta el 10 de julio para hacerlo entonces qué significa esto que si empezaron en abril y lo continuaron en mayo hicieron un poquito más en junio pues tienen hasta el 10 de julio para hacerlo pero si lo tienen que terminar verdad no no significa que porque abrieron y empezaron y se cerraron tienen que volver a empezar ya pueden pueden terminar pueden hacer un poquito hoy un poquito mañana mientras que lo terminan si tenemos bastantes como mencionaba si tienen tenemos bastantes personas que empezaron el proceso y no lo han terminado entonces pues nos quedan un par de semanas más para para que tengan la oportunidad de realmente terminar su perfil y poder participar claro que es bastante fácil es un nosotros la página es bastante amigable que ingresen ingresen fedex.com diagonal programa fedex diagonal gt pueden ingresar a la página pueden ver las preguntas frecuentes que eso realmente aclara muchas dudas también tenemos los términos y condiciones para participar realmente ahí hay muchísima información aclara aclara bastante yo ingresen yo ingresé y lo vi y lo vi el que quiere participar puede participar porque no hay no hay mucho como para dónde perderse hay un video que es muy amigable también que explica cómo cómo participar y y si están pensando en participar ingresen empiecen su su perfil terminenlo es un programa muy bonito son 10 ganadores en Guatemala entonces vale bastante la pena y pueden ingresar y pueden ingresar también a nuestras redes sociales y ver un poquito sobre todos los casos que tenemos de del programa verdad tenemos participantes de méxico de república dominicana brasil argentina chile pueden ver los años que hemos participado en el programa pueden meterse a verla los participantes desde 2012 en Estados Unidos entonces pues es muy bonito tenemos un como como mencionas el networking que tenemos adentro de con la corporación estamos en 220 destinos entonces pues definitivamente tienen pueden conectarse con con el mundo Guatemala es una es un mercado muy importante para 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 la corporación cumplimos 22 años este año de estar presentes en Guatemala creemos muchísimo en los pequeños y medianos pequeños y micro empresarios que son el 60 por ciento de las empresas adentro de Guatemala verdad sabemos que los últimos años han sido especialmente difíciles para este segmento con la pandemia se han tenido que adaptar han tenido que hasta cambiar modelos de negocio y la corporación quiere ser parte de los sueños y de la historia de los guatemaltecos es importante tocar ciertos puntos uno de ellos es no se necesita ser el cliente actual de FedEx puede ser por ejemplo hay coffee shops que pues realmente no exportan o no importan pero parte del emprendimiento y es parte del mercado es parte del sector de la industria y pueden participar pueden participar en en cafetaleros por ejemplo en cafetaleros por ejemplo y crafts que son cosas hechas a mano y son una gran parte de Guatemala entonces no tienen que ser no tienen que ser clientes actuales de FedEx tampoco tienen que exportar entonces eso es muy importante nuevamente es todas las micro empresas de 0 a 10 trabajadores pequeñas empresas de 11 a 80 trabajadores que cuenten con 6 meses de actividad económica que sean con fines de lucro basados en Guatemala y también los emprendedores que tengan 12 meses de actividad económica comprobable que estén basados en Guatemala y no hay restricción realmente pueden participar y de mi parte pues para finalizar me gustaría decirles que sigan innovando ese es un tema que hemos tocado un par de veces y definitivamente ese es desde el 2020 creo que han habido la parte de la parte digitalización ha sido masiva en Guatemala ha crecido la parte de pasarelas de pago facilidades de logística y todo esto se ha movido a la parte digital ha sido grandísima estos premios realmente se pueden utilizar para eso para programas de marketing para operar nuevos equipos entonces sí los quiero invitar a que participen en el programa de la parte digitalización ha sido grandísima de la parte digitalización ha sido grandísima de la parte digitalización ha sido grandísima